Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 6 del Rally Dakar 2020 Bueno, Peter Hansel fue el ganador de una de las etapas más reñidas de este Dakar 2019 Y además el español Carlos Sainz y el Katarina Ceralatilla lucharon por la victoria hasta los últimos kilómetros ¿Y qué les parece si mencionamos aquello? La segunda etapa más larga de este primer Dakar en Arabia Saudita y la última antes del día de descanso Bueno, llegó a su fin el piloto de la escudería Mini, Stefan Peter Hansel, ganó una dura batalla ante Carlos Sainz Y Nasser Alatilla, curiosamente los tres pilotos que también están luchando por ser el líder de la clasificación general El español acabó segundo con una diferencia de 1.35 y el de el equipo Toyota cruzó la meta a una distancia de 3.22 Esta sexta etapa ha estado muy reñida durante gran parte de los 830 kilómetros que han tenido que recorrer todos los pilotos Y no fue hasta los kilómetros finales cuando el piloto francés, 13 veces campeón del Rally Dakar, consiguió distanciarse un poco de Sainz y Alatilla en una batalla encarnizada Al final y tal como advirtió ayer el español, penalizó el abrir pista sin ninguna referencia Un poco por detrás al Raji, Fernando Alonso y Cerradoni también tuvieron una bonita batalla En la lucha por ser lo más rápido fuera del top 3, bueno, al paso por meta, el piloto local saudí Lideraba esa lucha con el francés por detrás y el español cerrando el grupo los 3 a menos de 8 minutos los líderes Bueno, durante toda la etapa la lucha por la victoria fue cosa de 3 Aunque Peter Hansel fue el que más dominó desde el principio El madrileño y el qatarí no se dieron por vencidos Sobre todo un Carlos Sainz que, bueno, llegó a colocarse como líder en el cuarto punto control La sexta etapa de este Rally Dakar 2020 Dejó un ganador, pero sobre todo una cosa que ha dejado más clara Este año parece que la lucha por el triunfo se está reduciendo a 3 corredores Y aunque une todavía muy pronto, los 3 se empiezan a distanciar un poco de la clasificación general Por ejemplo, Carlos Sainz es líder con 7.46 respecto a Latilla Y Peter Hansel, Monsieur Dakar con 16.18 Bueno, por otra parte Fernando Alonso sigue con buen ritmo Porque el piloto de Toyota oriundo de Asturias Acompañado por su copiloto Marcoma Han vuelto a poner en práctica todo su talento Un rendimiento que empieza a no pillar por sorpresa A todos los que están siguiendo este Dakar en Arabia Saudí Bueno, finalmente y tras el paso por meta Alonso perdió un total de 7.56 respecto al mejor tiempo de Stefan Peter Hansel Y se situó en el sexto lugar Un gran paso adelante para la clasificación general Sobre todo después de los problemas que tuvieron en la segunda especial de esta edición 2020 El Rally Dakar Bueno, así quedaron los resultados Y aquí están los resultados de la clasificación general Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Y aquí está que estáf cuerpo Y aquí estábando con el objetivo del familiar